Música Muy bien amigos, antes de empezar con el video Espero que te suscribas a mi canal Actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Ya que trata de subir contenido diario al canal Así que apúyame dándole un like, compartiendo Y ya sabes Comentando Que tal te parece Y sin nada más que decir, vamos a comenzar Que onda amigos de Youtube, espero que estén super bien Como pueden ver estamos en Identity Y también como pudieron ver estrenamos intro en el canal Así que espero que les haya gustado Además como también debieron de haber visto en el título del video En esta ocasión voy a DJ evolucionar la skin de la danza Puesto que abrí 10 esencias que nos regalaron Y pues no me salió nada Pero me salieron los corazoncitos suficientes Para poder evolucionarla La verdad, las cosas como son Así que pues yo estoy más que contento Está bien, para mi nada más eso Así que Vamos a La evolución Muy bien Muy bien, vamos a evolucionarla A la skin de los centones 2.0 Así que déjenle, subo todo el volumen Y ahora sí, vamos a DJ evolucionarla Y ahora sí, vamos a putar Lo queής ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad, ya casi terminó el anime, pero de todas formas les quedó muy bien la animación, está súper genial. Además la skin, mirenla, está súper genial, la skin de los Antones 2.0. Y creo que se puede cambiar a la otra también, así que pues no hay ningún problema. Cuando se cambia a esta, la animación que ponen es increíble, así que pues ahora vamos a unas partiditas. Muy bien amigos, partidita en Leo's Memory con la skin de los Antones. Y vamos a ver qué tal nos va. De hecho, ya soy Rango B con esta skin, así que... Con este personaje, disculpen. Así que pues he mejorado, supongo yo. Pero como pudieron ver también tengo algo de lag. Además estamos en compañía de una coordinadora, un cir, una enchantress y por supuesto yo. Además estoy en un área seguro, no es... ¡Quítate! ¡Déjame la mano! Que no, 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 no hay mucho problema. ¡Tarado lo asustas! ¿Qué? ¡Ah! Por poquito me metí a la esquina. ¡Ah! Quédate un ratito allí. Nos vamos de aquí. Creo que me dejó de seguir. ¡Ah! Tremendo susto que me metió. No me esperaba que fuera una Drain Witch, la verdad. Me metió un susto de muerte. Ahí está la coordinadora. ¡Córreme, córreme! ¡Córreme! Ah, thank you. ¡Qué agradable sujeto! La verdad no me esperaba que fuera una Drain Witch. Me metió un tremendo screamer que si no hubiera fallado el golpe, la neta, me hubiera tumbado. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, vamos a seguir, ¿nosotros lo estoy codificando? Vaya, empiezo de este video con este skin. Ok. Kiriha Haraseiko. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Lo acaba de stuniar también. Y ahora le dio con la bengala. Pero lo que debiéramos hacer es codificar. Esta máquina ya pronto va a estar. Oh no, él sí le acaba de caer. ¡Pobre cosita fea! Traigo Tain Turner. Pensé que traía la... La build de Escapista, pero creo que traigo Tain Turner, así que... Puede que vaya a jugármela. No estoy seguro. Ok, ya lo liberaron. Eso fue rápido. No sé si quiero codificar. Oh, esta máquina casi está. Diablo, es la persona que lo... La coordinadora lo salvó, pero no tenía suitor. No caigues, coordinadora. Oh, caigua la coordinadora. Genial. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué dice que no te había visto? Muy bien. Lo hice perfecto. Lo hice perfecto. Maravillosa jugada. Genial, rescate. Con Tain Turner, le esquivé el golpe y le dio a la silla. La tanqueé. Yo digo que fue un... Un ataque... Un rescate exitoso. Un enchantress tiene que ir ahora. Nosotros hay que codificar. Muy bien. El SIR ya cayó. Por lo visto, dejó de lado a la coordinadora y se ocupó el SIR. Este es el fin de SIR, el perezoso. Así que posiblemente esto quede en empate. No. Ojo, es el tiempo. Vamos a tomar. Vamos, 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 vamos. No, la regué, la regué. Se equivocó, 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 se equivocó. Ah. Yo me voy de aquí. Ah, ya no tengo máquina de... Ah, viene por mí, es en serio. Pero, pues bueno, vamos a divertirnos. Ah. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de que está ahí mirándome. Ah. Tengo más miedo ahora. Qué divertido es ese hijo de perra. Vámonos a la maquinita. Ok, ya lo están haciendo. Tengo un truco. Que el chiste es quedarte a alguna distancia del follower. Para que no te puedas seguir. No te alejes mucho de él. Y esperar. Y después te puedes ir normalmente. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Me voy a esta puerta. La... La puerta ya está abierta. Así que ya es mejor que nos vayamos. También por lo mismo de que... Para que desaparezca el follower. Miren ese trasero. Necesitamos el T-Cue de buena forma. Ahora vamos a ver qué tal le va a la Enchant 3. Si encuentra la escotilla, perfecto. Si encuentra la puerta abierta, también perfecto. Así que ahora... No, vas a caer a mi guitarra. ¿Usta tu macaco? O... Me uso muy bien el Blink. Bien. Entonces esto supongo que sería empate. Sí, bueno. Esto... Es empate. Así que bueno. Vamos a darle sus buenos likes. Y vamos a otra partidita. Muy bien amigos. Segunda partidita. Esta vez en el Briss Stomp. Con la skin de los Antones. 2.0. Así que vamos a ver qué tal nos va. Ok. Nos toca encontrar el Smiley Face. Esto se va a poner feo. Tengo miedo. Además... Esta mapa no lo conozco bien. La verdad. Está el forward. No es bueno que decosiquemos juntos al inicio. Pero un forward tampoco es como que... Como que... Codifico muy rápido. Así que... Bien. Creo que el payaso está ahí al fondo. No vi que está por acá ya. Entonces otro... Sí, estoy diciendo que viene por acá. Sí, no está. La verdad les tengo mucho miedo a los payasos. Ya les dije que no puedo quitarlos. Sí. Sí. Pero bueno, no ha golpeado a nadie. Así que todo... Todo bueno. Todo bien. Todo cool. Ya vamos a terminar esta materia. No. ¿Para qué te dejamos golpear? No va a seguir a mí. Era más que obvio. Quédate un rato ahí. Ok. No se vino. Pensó que me iba a bajar. Cúrame. Cúrame. Bien, ya hicimos dos máquinas. Tremendo Scriber que me metió. Perdonen por mi grito. Fue por unir. Con él me de nuevo. Qué agradable sujeto. Ok, eso fue gracia. No esperaba encontrarme con el payaso ya. La verdad, las cosas como son. No me voy de este lugar. Vamos a codificar. Vamos a codificar. No se perdió el camino de gatos. La partida con este payaso es extraña. Muy, muy extraña. Pero bueno. Ya les dije. No, me gustan los payasos. Voy a disparar el tren. Llevamos dos antenas y no ha sentado a nadie. Así que la partida va bien, va bien. Aunque a mí ya me ha tirado. Me ha golpeado y me ha tirado. Ok, está con el forward. Eso es bueno. Porque el forward es un poco difícil de atapar. De hecho, sí es muy difícil de atapar. Por lo general, se debe de ignorar. Pero como es el único que está herido ahorita. Creo que el payaso está haciendo bien en seguirlo. Muy bien, esta máquina ya me rostra. Y espero que la de la Freestest de allá adelante también ya me rostra. Muy bien. Dos múltiples. Ok, ya está abierta la puerta. Vámonos. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. ¿Por dónde se nos parece? Que sonrilla. Les digo, no conozco todavía muy bien este mapa. Así que me pierdo. Espero que abran la puerta rápido. Genial, ahí está el payaso. No, he tirado al forward. Sí, al forward. Lo voy a esconder aquí y voy a esperar. No, creo que me acaba de ver. Sí, me vio. Me ativa al forward. No. Ten cuidado con el camión. No, 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 no. Solo falta el forward. Igual si cae, pues ya esto es mi gloria. Pobre payasito. Esta partida también fue muy divertida e interesante. También me metió un tremendo screamer cuando me teletransporté en el portal. Pero al final se le acabó el detection y logré escapar. Así que bien. El forward solo tiene que encontrar la escotilla o salir. ¿Por dónde viene el peso? Ah, acá. Ya lo que hubiera hecho era ponerme frente al tren. Nada más para que no lo pillara. Ah, mira, eso es justo lo que voy a hacer. Eso ya le hice a propósito al payaso. Sabe que la partida está perdida. De hecho, ya es victoria. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado estas partidas con la skin de los Entones 2.0. La primera fue un empate contra una Dream Witch y la segunda una victoria contra una Smile Face. Así que estoy contento, estoy contento. Así que bueno amigos, eso sería todo por el empate. A ver, vamos a darle sus likes. Como les decía, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y si es así recuerden darle like, comentar, suscribirse si no lo hayan hecho. Para más contenido de Identity en el canal. Así que eso sería todo por mi parte y nos vemos hasta la siguiente. Bye bye. ¡Suscríbete!